Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy continuamos con el proceso de emancipación y de independencia de Chile. Esta vez veremos la patria vieja en manos de José Miguel Carrera. Chile tendrá fuertes cambios en la administración política y económica, como a su vez se radicalizará cada vez más la idea de una independencia más que el de una autonomía. El pueblo se sumará a Carrera y a los criollos revolucionarios. Veremos las medidas, proyectos, conflictos y en especial el desempeño de José Miguel Carrera como dictador. Sin nada más que decir, comenzamos la clase. La llegada abrupta de los Carreras, liderados por José Miguel, será con mucha fuerza, lo cual generará una división de opiniones y dejará entrever una vieja enemistad o rivalidad entre dos ciudades. Por un lado, Concepción, liderada en su mayoría por Juan Martínez de Rosas, Gaspar Marín y Bernardo Higgins, no reconocían el gobierno de Carrera ni de los santiaguinos, como a su vez del lado más conservador de Chile, que veía a Carrera como un insurgente, pero también despertó mucha simpatía popular por el trato de Carrera con la aristocracia, que la ve con indiferencia, lo cual traerá problemas en su gobierno. José Miguel Carrera, apodado el príncipe de los caminos por el Nobel Pablo Neruda, creía firmemente que la libertad americana y que los chilenos tenían el derecho y el deber con su tierra y no el extranjero, no el rey ni la corona. Al ver el tibio y lento proceso de autonomía y el escuchar las noticias de las otras colonias, como también de las derrotas de Napoleón y su inminente caída, Carrera está convencido que la oportunidad de Chile de tener su propio estado y su libertad es ahora o nunca. Para ello deben estar preparados militarmente. Este brusco hecho de los golpes de estado y la dictadura de Carrera, que en su momento generó gran tensión, sobre todo con Concepción que se militarizó e invitó al conflicto entre ambas ciudades, fue algo que dividió completamente a todos los patriotas, pero estos ánimos se fueron apagando rápidamente. No obstante, la figura de Martínez de Rosas será importante, pues es él quien maneja los hilos de la política e influencia en Concepción y el sur. Carrera, por otro lado, tiene planes de fortalecer aún más las fuerzas militares del ejército y aumentar el número en sus filas. Entre las estrategias que se usaron fueron reclutamiento por fundo, que es darle un cargo militar alto a un criollo y dejarlo comandar a sus trabajadores como soldados. Así, se motivaba al patrón de fondo que forzaba un poco la colaboración de sus inquilinos y peones. 2. El ofrecimiento de tres comidas al día a quienes se ofrecieran como voluntarios. Esta medida va a tener mucho auge en el mundo popular, ya que asegurar algo así en esta época era un lujo que no todos tenían. No obstante, no existe un real convencimiento del pueblo en participar por las ideas de la independencia y tampoco se ven muy interesados en la idea. Esto lo ven, literalmente, como una pelea entre patrones, algo que los involucraba a ellos y que la bandera de lucha era por la élite criolla, no por todo el pueblo chileno. Eso debemos tenerlo claro. Ya entrado en 1812, Carrera ya había derrocado completamente a las élites de Santiago, las cuales se alienaron con él. Comienza cada vez más a hacer ruido la resistencia del sur, específicamente el liderazgo de Martínez de Rosas y Bernardo Higgins, lo cual generará un conflicto entre ambas facciones que terminan ganándolos Carrera. Lo más lógico fue desterrar y exiliar a todos sus opositores, entre realistas o detractores de su mandato. Obviamente, el primero en la fila fue Martínez de Rosas. No obstante, con Higgins eso no va a ocurrir, lo dejará en Chile y lo dejará como uno de sus oficiales cercanos. Así como de enemigos se llenaba Carrera, también fuertes aliados como lo va a hacer el fray Camilo Enríquez, un religioso revolucionario y anti imperio español que con su prosa y letra convencía gran parte de la élite de comenzar a radicalizarse con argumentos basados en la palabra de la Biblia y en bandera de la religión. Publica, con pleno apoyo de Carrera, el primer periódico de este país, La Aurora de Chile. Un periódico revolucionario que juntaba a ilustres de la élite chilena en comentarios y columnas de opinión que comenzó a imprimirse y repartirse por las ciudades más importantes, pero por sobre todo en Santiago. Camilo Enríquez lo dirigía sin duda, pero también participaron en él Manuel de Salas, Juan Egaña, Bernardo de Vera, José Manuel Gandarillas, entre otros. Esta nueva construcción del estado que traerá Carrera y de encaminar la emancipación y futura independencia de Chile se materializará en varias obras públicas y simbólicas. En estas últimas, y que serán polémica dentro de Chile por parte de quienes estaban a favor del rey, fue la creación de una nueva bandera, un escudo nacional y un lema, los cuales fueron una incitación a la independencia más radical. Por parte de la bandera, de tres colores, simbolizaban tres cosas. El azul del cielo, el blanco de la cordillera que cubre a todo el oriente de la nación y el amarillo que daba a entender la lealtad a la corona. Te estarás preguntando, ¿lealtad? ¿No que Carrera estaba en contra del rey y quería radicalizar la independencia? Bueno, una cosa es jurar lealtad y rendir homenajes a la corona española, pero eso no garantiza ni obligaría a Chile a tener que someterse a España, lo que ya era una forma de desligarse del imperio. El escudo era un reconocimiento a los mapuches araucanos y su lucha de siglos con los españoles, un recordatorio que de ellos es el origen de los mestizos y de los criollos. Pero lo que sería una alarma, por lo menos, para los opositores de Carrera y fieles a la corona, e incluso de los mismos españoles, sería el lema que acompaña a dicho escudo. Posttenebras lux, aut concilio autense. Después de las tinieblas, la luz. Por el consejo o por la espada. Este lema deja en claro que la época colonial fue un tiempo de oscuridad y que el nuevo naciente estado chileno es la luz para un pueblo que no ha visto el progreso, no ha sido educado y tampoco ha sido escuchado. Y por último, que esto, en simples palabras, será por las buenas o por las malas, lo cual tarde o temprano ocurrirá. Preparándose para traer la luz en Chile, comienza la creación de dos instituciones que representan fielmente su idea ilustrada. Primero, crea la Biblioteca Nacional de Chile, y segundo, crea el Instituto Nacional de Chile, con la idea de educar a la población. Pero sin duda, la más importante será el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, el cual dará un golpe legislativo a la corona y terminará por declarar de manera indirecta la emancipación de Chile. Dentro de estos 17 artículos, garantiza el término de la condición de súbditos a todos los habitantes de Chile y los declara como ciudadanos libres, bajo lineamientos de la seguridad personal, el derecho de la propiedad, causales de arresto, entre otras. Esta, sin duda, es uno de los primeros acercamientos a una constitución, quien va a estar en las manos de Manuel Rodríguez, su abogado y amigo cercano. También arreglará las relaciones internacionales y en ello se hará de un fuerte aliado que está completamente interesado en la independencia de Chile y de la ruta del Estrecho de Magallanes, Estados Unidos, representados por el cónsul Joan Roberts Poinsett. Este auge y tranquilidad comenzará a quebrarse con la vuelta de Fernando VII al poder y la derrota de los franceses en España y Portugal. Esto impulsa a las campañas de recuperación del imperio y la corona de la colonia sublevada. Llegará a Chile las primeras campañas de Fernando de Abascal, un hombre que buscará el bloqueo económico de Chile por mar, permitiendo libertad de atacar los puertos a piratas que por allí circulaban. En otras palabras, hicieron la vista gorda a las atrocidades que ellos pudiesen hacer en los puertos chilenos, pero esto no rendirá frutos. Abascal, que ya había logrado someter a Bolivia en la paz y a Ecuador en Quito, tenía la misión de volver a capturar a Chile en mano de los españoles a toda costa. Antonio Pareja sería elegido para emprender la primera campaña española de reconquista de Chile. Él sería la primera gran prueba de la patria dirigida por los Carrera. Pero esta prueba no partiría bien. Luis Carrera, el menor de los hermanos, es derrotado en la batalla de Hierbas Buenas, la primera gran batalla por la independencia de Chile en 1813, lo cual resultó en una fuerte y delicada derrota para los patriotas. Por otro lado, José Miguel Carrera, acompañado de su hermano Juan José y Juan Maquena, logran un importante triunfo en San Carlos, donde ambas fuerzas obtuvieron muchas bajas y deserciones del conflicto. Esta les permite recuperar una ciudad tan importante como Concepción y Talcahuano. A su vez, en el interior, Bernardo Higgins comienza a liberar a los pueblos del interior y sumar cada vez más apoyo y fuerza, donde logra liberar a la ciudad de Los Ángeles. Tendremos un ataque a la ciudad de Chillán por parte de los patriotas liderados por José Miguel, la cual era ocupada como base de los realistas de Antonio Pareja. Aquí comenzaría la debacle de los carrera, ya que la derrota sería completamente sensible y gran parte de las fuerzas populares que apoyaban a Carrera cambian de bando hacia los realistas. No obstante, tiempo después, Antonio Pareja muere por enfermedad y debe zarpar desde Lima los refuerzos españoles con el nuevo líder de la campaña, Gavino Gainza. Aquí comienzan a dividirse las fuerzas de manera interna. Mientras O'Higgins triunfaba y tenía buenos resultados, los Carrera perdían importantes batallas. Hasta que ocurriría la tragedia. En Santiago comienza a promulgarse en dos periódicos nuevos, el Seminario Republicano y el Monitor Araucano, las malas gestiones y negligencia de los hermanos Carrera. A su vez, realzaban los triunfos de O'Higgins y sus cercanos como Juan Maquena y Carlos Espano. Esto nos lleva a octubre de 1813, en donde un bando patriota dividido y un bando realista revitalizado por los apoyos populares se enfrentan en la batalla de El Roble, la cual terminó con la derrota de los patriotas, de gran parte de sus fuerzas y la captura de los realistas de los Carrera. Con la baja del líder de los patriotas asume Bernardo O'Higgins y en Santiago asume como nuevo jefe de estado Francisco de la Lastra, el primer director supremo de Chile. Esto en vista de que ya se pensaba que los Carrera habían fallecido. No obstante, las derrotas se van a seguir acumulando y dos muy sensibles como lo van a hacer en Talca, con la muerte de Carlos Espano, pero Gavino Gainza y las fuerzas realistas se ven agotadas y debilitadas, por lo que propone llegar a un tratado el cual es conocido como el tratado de Lircay. ¿Qué pasó aquí? Pongan atención, O'Higgins y de la Lastra aceptan este tratado en donde el primero lo firma en el cual se acepta una suerte de paz armada a cambio de que Chile reconoce nuevamente a Fernando VII y a España como el gobierno legítimo en la tierra de Chile. Para ello, los patriotas tendrían que quitar todas las banderas, insignias e instituciones creadas durante la insurrección y los españoles se irían de Chile en 30 días. Este tratado solo le compró tiempo a Gainza que esperaba otra flota de refuerzos y el cambio de mando del ejército reconquistador de Chile. Esto sería mucho, pero mucho más útil para los españoles. Además, Gainza facilita la, entre comillas, fuga de los Carrera, lo cual, con este tratado en la mesa, conociendo el temperamento de José Miguel y las peleas por el poder que existían, terminaría por dividir aún más este intento de independencia. ¿Funciona? Por supuesto, a la perfección. Las discusiones entre los Carrera y los simpatizantes de O'Higgins son graves. Incluso, algunos cronistas relatan una fuerte bofetada de José Miguel Carrera a Bernardo O'Higgins y groserías varias de uno a otro. Mientras los patriotas de la elite se peleaban entre ellos, el pueblo comenzaba a abandonar la lucha de los patrones y muchos de ellos incluso se unen a la fuerza española, que ahora era comandada por Mariano Osorio. Una tercera avanzada y, como dice el dicho, la tercera es la vencida. Y así será. Mariano Osorio amansa con fuerza hacia Santiago con un ejército profesional. Arrasa con las fuerzas de O'Higgins que comienzan a replegarse y refugiarse en Rancagua, en donde ocurriría uno de los hechos que van a dividir completamente a las fuerzas patriotas de la elite. O'Higgins esperaba refuerzos desde Santiago que lideraría José Miguel Carrera, pero estos nunca llegan. Mariano Osorio arrasa con Rancagua y, por milagro o por suerte, O'Higgins logra huir a Santiago. En donde está todo listo para que las fuerzas patriotas, las familias de la elite y los criollos puedan huir a Mendoza, a Argentina. Esto es conocido como la batalla de Rancagua, que para las fuerzas patriotas es más un completo desastre. Esto va a dividir fuertemente a carrerinos y a O'Higgins dentro de los criollos, como también de la opinión pública. Por otra parte, Mariano Osorio entra a Santiago triunfante y colgando en todos lados la bandera española. España triunfa en su campaña de reconquista en Chile y pone fin a la llamada patria vieja. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la patria vieja en Chile y de manera muy general el proceso de reconquista española. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, según tu opinión, ¿qué es lo mejor y lo peor que hizo Carrera en su dictadura? Y segundo, ¿por qué crees que se divide la elite patriota? ¿Por qué crees que el pueblo no está interesado en el conflicto? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Manuel Rodríguez y la Reconquista de Chile, 1814 a 1818. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.